¿Qué tal? Y por supuesto, se van a enterar primero a través de los rayos gamma, que a través de otros medios, porque nosotros nos enteramos primero de la noticia, y si no nos enteramos, pues nos la inventamos. Eso sucedió con el caso de Melo Muñoz, y su retiro para la alcaldía de San Juan. Nosotros nos enteramos antes que nadie, porque... Antes de que Victoria les confirmara que no corría, yo lo sabía, yo lo sabía. Porque con su mirada, ella nos puso un telegrama. Que lo decía, que lo decía... Destino, esta estación, domicilio, vuelta de tierra, revidente, Melo Muñoz, y texto... No puedo, no puedo, antes de que Victoria nos confirmara que no corría. Yo lo sabía, yo lo sabía, yo lo sabía. Yo lo sabía, 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 yo lo sabía. Yo lo sabía, 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 yo lo sabía. Esta noche estaremos a las nueve para hablarles de las decisiones que se toman en nuestra política. Pero Muñoz ya ha decidido qué hacer. Pero en la fama hay una porquilla, en la salcorrada confía que no lo rete Romero, pues aunque le dio primero sigue enojado en el Senado. Tuve en Berrios le lanza un reto a Cuchi, que lo del PP y todito el pueblo se entere. Y Hernán cogerlo suave prefiere, porque su renovación necesita una inyección. A ver si una oferta viene y decisiones cada día, alguien pierde, alguien cada día. Decisiones, todo cuesta, salga, que hagas una fuerza, ciudadanía. El jefe de la justicia, una decisión tomó, no hacerle caso a las cosas que alejó del recor. Decisiones, todo cuesta, salga, que hagas una fuerza, ciudadanía. Y el secretario de Hacienda, otra decisión tomó, una reforma fiscal y confundido estoy yo y ustedes. Decisiones, cada día, alguien pierde, alguien gana, jade María. Y decisiones, todo cuesta, salga, que hagas una fuerza, ciudadanía. Y ahora con el Super Siete, la decisión tomó, es hacer que rayos llaman, suba, haga el primer lugar. Decisiones, cada día, alguien pierde, alguien gana, jade María. Decisiones, todo cuesta, salga, que hagas una fuerza, ciudadanía. Los 23.000 caminos. O, 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 o. Los rayos, gamas.